Una de las cosas que nos ha pasado en CAFAN es que siempre decíamos lo que decía antes, que queremos invertir en buenos emprendedores independientemente de lo que estén. Y no sé cuánto de realidad del ecosistema es lo que vemos o cuánto es lo que hay. Porque una cosa es lo que te llegue y otra cosa es lo que haya. Pero comentábamos antes que cada vez es más amplio y que dentro de que igual empieza a haber un poquito más de B2B y que B2C, lo que sí que te das cuenta es que hay oportunidades en todo lo que es Internet como generalidad. No sé si te acuerdas. Yo que analizo todo lo que ocurre en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido cada mes, tengo los datos por sectores, por tipo de ronda y por tipo de tecnología, me doy cuenta que España empieza a hacer un reflejo más rápido de la realidad. Es decir, hace años las tendencias venían entre uno y dos años después. Y ahora te digo que las tendencias de detectar que están subiendo las startups Travel B2B en USA. En seis meses se están subiendo en España. Entonces, cuando antes sean dos años. Entonces, sí que veo, repito, yo que monitorizo mercados bastante y miro esos datos macro, me doy cuenta de una similitud posterior muy rápida, cuatro o cinco meses después, con respecto a lo que se está haciendo aquí. En cuanto a sectores, yo te puedo decir los que más me llaman la atención personalmente, tanto desde el punto de vista de tecnologías, me llama la atención mucho blockchain, inteligencia artificial, Big Data, aunque en Big Data hay muy poco, por no decir casi nada, en España, no hay casi nada, pero sí que empieza a haber cosas de IA me vienen cositas y de blockchain empiezan a haber cositas. Y en cuanto a mercados, pues hay mercados que, en general, mercados que tienen que cambiar radicalmente. El mercado de la logística ha de cambiar radicalmente, el mercado de los seguros ha de cambiar radicalmente y va con retraso, está cambiando el mercado PropTech. O sea, hay un montón de segmentos de negocios tradicionales donde Internet tiene un peso pequeñísimo y el móvil que han de cambiar de forma radical. Yo, como tendencia actual, lo que estoy como loco ahora es con el mundo de las quitomonedas, que veo que estamos como si estuviéramos en el año 97 y todavía falta por ver cuáles son las herramientas o cuáles son los productos que se van a crear sobre eso, pero ahí, como emprendedor estoy y como inversor también, pues veo que cosas están saliendo. Y como mercados, siempre me parece que Asia es el gran desconocido para las empresas, igual tanto americanas como europeas. O sea, Asia es donde está el crecimiento mundial. Las empresas españolas siempre la tendencia ha sido un poco Latinoamérica y tal, pero Asia está el crecimiento mundial y ¿qué empresa española está en Asia? O sea, no nos expandimos para allí cuando Indonesia es un país que no sabemos ni dónde está en el mapa y tiene 250 millones de habitantes. Luego está analizando alguna ciudad asiática y van a ir pronto para allí, es decir, hay cada vez más gente y ya ha visto algún emprendedor que no es el emprendedor que todavía factura poco, que lleva un año y medio y ya está planteando hacer algo en Asia, pero todavía son muy pocos que lo piensan. Son mercados difíciles por idioma, por cultura y tal, sobre todo el chino, que eso es otro mundo, pero el crecimiento está allí. Me está pasando una cosa muy bonita y es que estamos encontrando por primera vez oportunidades de inversión en mercados que quizá no están del todo creados y en el que los españoles de repente te vienen y te dicen, no, estamos haciendo esto, y lo normal es que te esperes un americano o un chino o alguien que ya está muchos estadios por delante. Y lo que te encuentras, pues ayer estábamos hablando con uno que le decíamos, pero ¿quiénes son tus competidores? Y decía, no, hay por ahí un inglés, tal, pero somos los líderes mundiales. Y dices, guau, yo esto no lo he visto mucho, de mercados nuevos y cada vez como inversor te queda una duda de si quieres entrar en esa pelea, ¿no? Porque por si hay mercado... Hay antiguos libros como el de los Oceanos Azules, hay muchos libros que hablan de esas tendencias de si meterse en mercados vírgenes o no, es delicado. Luego también veo una fusión off-on, que esto es algo que está ocurriendo. Al final una compañía como Hawkers, una compañía como Meller, que es una compañía offline o una compañía online, ¿tiene más de branding y diseño o tiene más de internet? Pues al final está cambiando, ¿vale? Una compañía como HouseFi, que vende pisos, tú vienes a las oficinas y se te va a parecer más a Tecnocasa o a Remax, ¿vale? Que no a una startup, ¿vale? Si tú ves a los de Grobo, pues el equipo de operaciones están con incidencias o localizando proveedores para pedidos nuevos que han pedido por primera vez a alguien esta cosa. Entonces, cada vez más los negocios digitales se parecen a empresas tradicionales, que evidentemente con un componente tecnológico muy alto, que es el que cambia, y de marketing. Y volviendo a lo que decía Iñaki, hay una cosa que me flipa, es eso, gente que está en mercados nuevos haciendo cosas nuevas, como un tío que me vino que estaba haciendo una cosa de energía solar en Kenia. Y dices, ¿qué huevos tienes, qué huevos tienes? Pero es que es una oportunidad increíble. Que digo Asia, pero África, con riesgos gordísimos, África también es que es así, ¿no? El que entra ahí con un riesgo exageradísimo, eso sí, el que entra ahí, pues tiene un mercado bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!